bueno mis pepes quiero darle recomendado lcw puro arroz mis pepe me invitaron me dijeron mis pepe hay un sitio donde hay siete clases de arroz como así mi pepe si señor siete clases de arroz arroz chino arroz oriental arroz morocchio yo arroz de la casa arroz ranchero arroz antioqueño y arroz mexicano muy delicioso mis pepe picantico el mío el preferido es arroz de la casa mis pepe trae buen pollo esto no debería llamarse puro arroz sino pura presa buen pollo buen lomo de ser tumbado de salchicha y el chicharroncito bien bacano mis pepe donde calle tercera número 24 16 en la huachica cesar también están en barranca bermeja pero llegaron a nuestra tierra morrocollera a través de este delicioso sazón este buen sabor y se quedaron mis pepe lcw puro arroz mi recomendado de pepe ojeda también tiene lumpias tiene combos y sacaron una promoción en dos platos arroz chino y antioqueño la porción a 10 mil pesitos mis pepe si no te alcanza puedes comprar una porción de 10 mil pesitos donde calle que tercera número 24 16 en la huachica cesar ya sabe y pepe mi recomendado de pepe ojeda viene qué delicia de arroz ya sabe menciona con quién vas a venir a probar esta delicia mis pepe y vamos para la sesión que más me gusta miren justo si es arroz sabroso en pete no 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 ya sabe dar me gusta de los comentarios con quién va a venir y lo más importante mis pepe darle compartir compartir para que más personas vengan y disfruten de esta delicia mis pepe dios me lo bendiga el pepe